Sobre las 10 de la mañana se acercaban todas las embarcaciones llegadas de todas partes de España al Real Club Marítimo de Melilla. Mañana comienzan las tres primeras mangas del Campeonato de España de SNAIP y el primer paso es inscribirse. Los números de vela, que tenga los papeles en regla, saca una tarjeta de clase. Una cosa es esta. ¿Eso qué significa? Tu barco, tienes tu barco en regla, los pesos. Una tarjeta de clase, tienes una licencia para navegar y esto que demuestra que lo tienes. Es como un recuerdo. Y hasta ahora necesitas nada más y apuntarte. Y después te dan un papel y cosas más, y pape gatín y ya está. Muchos son los regatistas que vienen desde muy lejos y la puesta a punto de la embarcación es muy importante. Hasta la suciedad del viaje puede influir en la regata. Bueno, pues como venimos de Santander, el trayecto es bastante largo y los barcos se sucian muchísimo. Y antes de pasar medición y salir al agua, lo que hemos hecho es limpiarlo y quitar toda la suciedad y todo eso. Y frotándolo un poco y con acetona, porque por las gomas y eso se ensucia muchísimo. Yo creo que bastante. Además tenía un poco de pegamento del propio carro y todo eso. Entonces, vamos, quieras o no, influye algo. A ver, no te va a hacer ganar o perder, pero vamos. Al final te va frenando en el agua y vas perdiendo metros, que al final sí que te puede influir en un mal resultado. Y bueno, no sé, es nuestro primer año en Snipe, así que a ver qué podemos hacer. Tampoco tenemos ningún objetivo, participar. Pasarlo bien. Lo primero pasar medición y luego pues limpiar un poquito el barco, dejar las medidas puestas y luego salir un poquito a probar, dejarlo todo listo para el primer día de regata, que no falle nada. Está bien, está bien. Siempre me gusta venir aquí y eso y la verdad que se pasa bien. ¿Qué expectativa lleváis? Bueno, a ver qué pasa, porque tengo con mi hermana, que es un poquito más ligera y eso, pero vamos a intentar ganar el campeonato de España juvenil y a ver. Una vez inscritos y con la embarcación a punto, toca pasar el pesaje y las mediciones oficiales. La pareja melillense de Juan Gómez tienen serias opciones de conseguir el título y enseñan en qué consiste este paso. Pues lo primero que hacen es medir las velas, luego la orza, miran que esté una línea en su sitio, el timón y luego el barco lo pesan para ver si tiene el peso adecuado. Ya está todo listo para que mañana y hasta el próximo sábado comience la competición en una bahía la melillense que da cierta ventaja a los regatistas locales y que van a luchar por todo. Pues creemos que estamos bastante preparadas porque hemos entrenado, sobre todo estos últimos meses, bastante, así que a ver si tenemos suerte y hacemos un buen papel. Claro, porque llevamos navegando aquí prácticamente de toda la vida y nos conocemos bastante bien el campo de regata. Pues ganar, sí se puede ganar el femenino y el juvenil estar entre los mejores. Intentaremos hacer lo mejor posible y lo que podamos hacer. Yo creo que vamos a hacerlo bien, pero tranquilos, sin mucha presión. Ya es que os entrevisteis y me dijiste que os ibais a rapar la cabeza si ganabais. Bueno, sigue en pie, sigue en pie, pero bueno, vamos a dejarlo en el aire. Tres intensos días de competición donde los melillenses podrán disfrutar del snipe en estado puro, una disciplina deportiva cada vez con más tirada a nivel local y que va cosechando muchos éxitos a nivel nacional. Gracias. Gracias. Gracias.